El siguiente programa es traído para usted con interrupción de comerciales limitados por las oficinas de abogados de WSK, con oficinas en Reading, Allentown, Lebanon, Harrisburg, Lancaster, Kenneth Square y Filadelfia. Dedicados y compasivos, somos los abogados de la comunidad. Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a este nuestro programa Estado Latino, su servidor Norman Bristol Colón, acompañado de... Gracias, con aquí una servidora para ustedes, Gabriela Raful, y en el día de hoy le traemos otro tema muy importante para todos nosotros, y uno de mis temas favoritos, es el tema sobre los negocios. Y digo que es uno de los temas favoritos porque, ¿qué latino no es negociante? Y Gabi, tenemos que mencionar también que es el desarrollo de nuestra comunidad principal con un poder adquisitivo de sobre un trillón de dólares. Y hoy nos acompañan dos figuras fenomenales dentro de los negocios del Estado de Pensilvania, a quien le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Estado Latino, Lenin Agudo, director del Centro de Recursos para Latinos en la Universidad de Kutztown, y nuestro director ejecutivo de la Cámara de Comercio del Lehigh Valley, Álvaro Díaz. Bienvenidos ambos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Norman, Gabi, es un placer compartir con ustedes y con todo este público tan querido de Pensilvania. Lenin, vamos a comenzar inmediatamente. Vamos. Hablamos de este poder adquisitivo, pero ¿cuáles son los problemas principales que nuestros pequeños negociantes latinos están confrontando a nivel de política pública o a nivel de política en general para el desarrollo de pequeños negocios en el Estado de Pensilvania? Claro que sí, el poder adquisitivo es uno, y cuando hablamos del poder adquisitivo hablamos de los consumidores. Los latinos somos muy buenos consumidores, como tú dijiste, Norman, un trillón de dólares en los Estados Unidos. Pero ahora estamos enfocados como hispanos en desarrollarnos económicamente. Esto es algo que está pasando en Pensilvania, esto es algo que está pasando en la ciudad de Redding, en Allentown, y en todas las ciudades que tienen gran cantidad de latinos. Para que recordarles un poquito, darles un poquito de sabor, los latinos en los Estados Unidos están abriendo negocios nueve veces más rápido que cualquier otro segmento de negocios, que es increíble. O sea que somos el motor de la economía estadounidense. Somos el motor de la economía estadounidense, y aparte de eso, no solamente por el lado de consumidores, pero también ciudades como las que tenemos en Pensilvania, nosotros somos el motor de esas ciudades. Y parece que se está ya creyendo de esa manera, porque hay muchos alcaldes y personas del sector público que se dan cuenta que con la comunidad latina el Estado progresa. Ahora bien, dijiste que estamos abriendo negocios nueve meses más, pero háblame un poquito de las estadísticas de las latinas abriendo negocios. Oh, lo que yo digo, las latinas rock. Eso es un tema principal para Gaby, así que... Claro, los derechos de la mujer y el trabajo de la mujer que se sienta en la comunidad. Cuéntame sobre esas estadísticas. Las latinas rock. Lo digo en inglés y en español, porque en realidad las latinas en todos los Estados Unidos están abriendo negocios cuatro veces más rápido que los latinos varones. Así es que nosotros, los latinos varones, tenemos que apurarnos un poco más, porque se nota que ellas están sobrepasando esa estadística entre hombre y mujer. Por razón mi mamá sabía llevar también los libros en mi casa. Así es. O sea que eso comienza en la casa. Exacto. Álvaro, ¿cómo están los negocios en el condado de Lehigh? Háblanos un poquito del trabajo que tú haces y cómo ves el Estado latino. Sí, bueno, mi posición tiene que ver con los condados de Northampton y de Lehigh, o sea lo que es el Lehigh Valley, el valle de Lehigh Valley, que tiene las ciudades de Easton, Bethlehem y Allentown. Realmente hay, diría yo, una explosión de, hasta cierto punto, de negocios latinos en el Lehigh Valley. En este momento, de acuerdo al censo del año 2010, los latinos representamos alrededor de un 15, un 16% de la población de Lehigh Valley, lo cual aproximadamente son unas 100 mil personas. Y esto indica aproximadamente 100 mil consumidores. O sea que es un poder económico increíble para la región. Definitivamente, y es constante el número de llamadas y acercamientos que tenemos en la oficina nuestra de personas no latinas que tienen negocios, que quieren determinar qué hacer para poder participar en este segmento del mercado. Ahora, hablamos del Lehigh Valley, del valle de Lehigh, 100 mil personas. Lenin, tú estás viajando al estado en el desarrollo de pequeñas empresas. Habemos 800 mil latinos. ¿Cuántas empresas latinas hay en el estado de Pensilvania? Esa es una excelente pregunta. No puedo contestarte, en realidad, en la cantidad de porcentaje de empresas latinas que tenemos. Es algo que estamos tratando de averiguar. Pero sí te puedo decir que, por ejemplo, en las ciudades como la ciudad de Reading, tenemos aproximadamente 5 mil empresas latinas, de un total de 9 mil empresas que existen en la ciudad en sí. Así es que estamos aproximadamente un poquito más del 50%, porque somos una ciudad también que, así como Allentown, tenemos 86 mil personas, pero 58 mil somos latinos. Así es que estamos creciendo rápidamente. Ahí está el estado latino normal. Ahí está. La ciudad de Reading se convierte en el estado latino y también la región del Lehigh Valley. Y en este crecimiento económico, las cámaras de comercio juegan un papel muy importante. Álvaro, según tú, ¿qué es la base principal de la Cámara de Comercio del Lehigh Valley en el desarrollo, en el apoderamiento de estas pequeñas empresas latinas? Muy bien. Nosotros lo que tratamos de hacer es brindarle a nuestros miembros y al público en general, realmente, oportunidades para que ellos puedan relacionarse y tener desarrollo económico a través de actividades que hacemos como talleres o seminarios que son muy frecuentes en nuestra organización. Precisamente, hace un par de semanas, contamos con la presencia de Lenin Agudo en Bethlehem, quien vino y dictó una conferencia que fue muy bien apetecida. Lo que es importante de esa conferencia fue que por primera vez la hicimos en español. ¡Oh, wow! Y entonces, hasta el día de hoy todavía estoy recibiendo, no solamente felicitaciones, sino pedidos de volver a hacer otras parecidas. O sea que eso fue una presentación con acento y con la ñ. Exactamente. Lenin, ¿y cómo tú puedes relacionar todo lo que estamos hablando con el estado de Berks en específico? Y cuéntanos un poco también sobre el trabajo que estás haciendo con la Universidad de Kutztown, de esto de microempresas. Y Norman, por medio de tu programa El Estado Latino, me gustaría llegar a las personas que están deseosas de abrir un negocio o ya tienen un negocio y mandarles un mensaje sencillo. La Universidad de Kutztown está con sus puertas abiertas. Tenemos un programa que se llama El Centro de Recursos Microempresariales para Latinos. Nosotros ofrecemos tres cosas, consultoría en cuanto a negocios, cursos de negocios y también estamos en el internet ofreciendo cursos. Y todo lo que hacemos es gratuito, así que el precio no está malo para empezar un negocio, ¿verdad? Se puede. Entonces, estamos muy orgullosos que gracias al doctor Javier Ceballos, nuestro presidente, el único presidente latino también en el estado de Pensilvania, en las universidades, nos ha dado la oportunidad de llegar a la comunidad. Él dijo, la universidad no se queda entre estas cuatro paredes, la universidad está en las comunidades. Así es que nos ha dado la oportunidad de trabajar en las áreas de Harrisburg, en el Lehigh Valley, con Álvaro y con las cámaras de comercio en esos lugares, pero también en Reading, donde están los comerciantes que necesitan de nuestro apoyo. Y en Lancaster y Harrisburg has estado también allí con nosotros. O sea, que no hay excusa para aquel latino que quiera abrir su primer negocio o que quiera expandir el negocio que tiene, tienen todos los recursos disponibles por medio de la Universidad de Kutztown, por medio de las cámaras de comercio, que pueden brindar el apoyo que necesitan. Ahora, el progreso de los latinos en la apertura de negocio es evidente, pero hay retos monumentales. ¿Cuál es el estado de los latinos en la apertura de negocio en el estado de Pensilvania? ¿Y cómo podemos cambiar esos retos? Sí, bueno, hay varias dificultades que tenemos los latinos a la hora de abrir negocios. Y vamos a hablar de diferentes negocios. Vamos a hablar de la microempresa. Por ejemplo, nuestros hermanos y hermanas que tienen salones de belleza, que tienen un grocery store, una tienda de abarrotes, restaurantes, todos ellos tienen dificultades esenciales. Y lo que veo es que un emprendedor, todos los emprendedores latinos y no latinos, son generales, capitanes y soldados. Lo que quiere decir que como general tengo que levantarme en la mañana y decir, bueno, esta es mi estrategia, pero como capitán tengo que saber cómo tengo que hacer las operaciones y como soldado tengo que limpiar el negocio antes de irme. Entonces, debido a que nosotros no tenemos la oportunidad de mercadear todavía a la grande comunidad, ese es un problema, nos restringimos a trabajar con la comunidad hispana. ¡Wow! ¿Y Álvaro? Bueno, uno de los problemas serios es el problema de financiación. Hay definitivamente y también tal vez por parte de la situación económica que vive el país en general, es difícil conseguir financiamiento para latinos y para ciertos negocios que nosotros los latinos tendemos a establecer. Bueno, creo que el estado económico de los latinos ha mejorado, pero aún hay mucho trabajo por hacer. Sigan aquí en nuestro programa Estado Latino.